Gente, están en presencia del inventor del airedrop Tengo pruebas, el otro día en Twitch me pasó esto Airedrop, si no, no me morí, no sé cómo Así que muy pro el Rich sacando un bloque de bedrock Pero para cuando el airedrop Uy, 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 uy Dime que llevas 10 años jugando Minecraft Sin decirme que llevas 10 años jugando Minecraft Si pude Yupi, yupi Voy a tomar y a la vez hacer esto Ya ves, como dicen que los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez Podemos escuchar los problemas de las mujeres Y fingir que nos interesa al mismo tiempo ¿Cómo que no? ¡Corre, huevón! ¡Oye! ¡Ay! Vale, quietos ahí, quietos ahí Todos ahí felices Así Todos así Vale, nadie se mueva Ok, perfecto ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Ya ves? ¡Ay! Vale, gente, todos con cuidado No, yo, 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 yo tengo huevos Si tienes un hijo Y te dice que quiere una Barbie para Navidad ¿Tú le regalarías la Barbie? Antes de decirle lo que yo le respondí ¿Ustedes qué hubieran hecho, gente? ¿Qué harían en esa situación? ¡Su lapazo! ¿Por qué? ¿Por qué lapazo, hueón? Le quito mi apellido, dice Yo sí le compré a su Barbie, la verdad O sea, no tiene nada de malo, ¿no? Yo, de hecho, de chiquito jugaba con la cocinita Porque yo tenía dos amigas, de chiquito Eso lo explica todo Lo suponía ¡Vaya nuestra tres! ¡Vamoo, pelados! Vamos a ver qué dice, vamos a ver qué dice, gente Vamos a ver qué dice, eh ¡Urra, no te has que ver de la p***! ¡Urra, no te has que ver de la p***! Peor todavía, huevón, cuando hablan en inglés ¡Qué ch*** se cree, huevón! ¡Cómetela, cómetela! Ya le di click en lobo ya ¡Cómetela! Mira, eso es más grande ahora todavía ¡Ah, se pone más grande! ¡Ah, creo que si te pone más grande te la comes! ¡Irra, no te has que ver de la p***! ¡Suscríbete al canal!